Un reconocimiento a los institutos políticos hizo el presidente del Instituto Electoral de Michoacán por haber iniciado con profesionalismo y tranquilidad las campañas para presidentes municipales y diputaciones locales. Yo quiero hacer un reconocimiento a los partidos políticos, se portaron a la altura, se portaron de una manera mucho muy profesional, coadyuvando en todo momento con el instituto y bueno pues fue una actividad pesada, fue una actividad que se revisaron más de casi 8 mil solicitudes y bueno la verdad es que fue con absoluto profesionalismo, absoluta tranquilidad y bueno ya estamos iniciando el día de hoy precisamente ya varios candidatos iniciaron sus procesos de campaña las primeras horas del día de hoy. El Instituto Electoral como ustedes recordarán pues aprobó ya casi a finales del día de ayer los registros y bueno este, pero no hemos tenido nosotros ninguna incidencia en ese sentido. No obstante Ramón Hernández Reyes reconoce que con estas campañas se intensifican los ataques y agresiones de los diversos aspirantes en torno a la colocación de propaganda, dice que han tenido solo algunos señalamientos. Ya entrando las campañas de presidentes municipales y de diputados, bueno pues ya se, la actividad es mayor, se incrementa la actividad y se incrementan también otros tipos de situaciones como son quejas, como son ya de manera un poquito más polémica, pero bueno en eso estamos nosotros preparados y sabemos que estamos conscientes de ello. Bueno, se están empezando, la verdad es que empiezan el día de hoy, no hemos tenido ningún reporte, ningún avance. En el tema de los candidatos a gobernador, bueno pues han estado llevando a cabo la propaganda apegada a derecho, han habido algunas circunstancias por ejemplo de colocación de alguna propaganda en lugar, pero que anteriormente no se sabía que era prohibido, o sea anteriormente no estaba determinado por criterio de órgano jurisdiccional de lugares prohibidos, ahorita ya los órganos jurisdiccionales ya delimitaron algunos espacios que están prohibidos a través de la nueva incorporación de la ley, es algo natural. En su opinión, el balance en general de las campañas es favorable. El balance que saco de lo que es la propaganda en la candidatura de gobernador ha sido mucho, muy respetuosa, ha sido también las campañas de mucho respeto han sido propositivas, ellos mismos, los propios candidatos no se han descalificado, los partidos políticos no se han descalificado. Han habido propaganda denostativa, pero no de manera directa por parte de los candidatos, sino desgraciadamente de personas que en el anonimato se escudan y lanzan la piedrita guardando la mano. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.